Que onda les habla Tico de Ticology y hoy les voy a compartir el unboxing del iPhone 7 color rojo Así es, estaba ansioso porque me llegara y pues bueno, aquí lo tenemos Vamos a quitar obviamente este plastiquito, vamos a hacer el unboxing Y no olviden seguirnos en redes sociales, Ticology son todas vale, Twitter, Instagram y Facebook Y muy bien, aquí está, iPhone 7, producto rojo de 128 GB como pueden ver Me encanta mucho comprar los productos rojos de Apple porque aparte de que disfrutas de un buen dispositivo De aparte de un color que no es normal verlo en los productos de Apple Que es como un color edición especial, pues aparte ayudas a enfermedades y a otras personas Y pues bueno, aquí pueden ver, vamos a sacar lo del papel, los papeles que tiene aquí Que en este caso, pues este por ser un producto rojo viene con este papelito rojo Aquí lo que siempre acostumbramos a ver, las calcas que vienen siempre en un producto nuevo de Apple Y nada, aquí ya revisamos esto Cabe mencionar que yo cuando, al encargar este iPhone y al ver los videos, etc. Tengo mucha curiosidad de ver si se parece mucho a lo que es el iPod de color rojo Así que ahorita vamos a verlo, vamos a checarlo, vamos a ver aquí Wow, está súper padre, miren nada más Bueno, la verdad es que yo nunca lo había visto físicamente el iPhone, perdón, el iPhone rojo Y la verdad es que me sorprende mucho, está súper padre Creo que es un poco más opaco que el iPod rojo Aquí pueden ver, pues tenemos en la caja ya los AirPods, el cargador, etc. Y ahí lo que acostumbramos a ver Bueno, ahora sí vamos a quitarle el plástico a este iPhone Algo que no me gustó mucho del iPhone rojo es que la pantalla es blanca Y si hubiera sido negra, yo creo que hubiera sido un iPhone todavía mucho más brutal Digo, aquí pueden ver, sí, creo que es un poco más opaco este color rojo que el del iPod Pero bueno, voy a hacer una comparación, un video comparando eso, saber qué tal Y nada, aquí pueden ver este iPhone La verdad es que es una belleza ahorita que lo estoy viendo, que lo tengo en mis manos Este color rojo, sinceramente, está súper súper padre Por ahí si me preguntan por qué me compré el 7 y dejé el 7 Plus La verdad es que el tamaño del 7 Plus no me pude acostumbrar así exactamente o cómodamente No pude Y por eso fue que decidí también cambiarme al tamaño que viene siendo el 7 Aparte de que pues es color rojo Ya saben que siempre me gusta mucho probar los nuevos productos de Apple Bueno, en este caso no es un iPhone nuevo Pero sí un color nuevo, ¿no? Y pues nada, como les digo, si hubiera sido pantalla negra hubiera sido mejor Y ahora sí, ya me voy Espero les haya gustado mucho este video Espero que le den like, que lo compartan con sus amigos Que se suscriban si no están suscritos Y yo me voy Nos vemos en un próximo video ¡Chau!